¡Tiro! ¡Gol! 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 Bueno Miguel, y aquí vemos a los equipos que están entrando poco a poco en la cancha. ¡Qué partidazo! Clásico Yosimar FC que está jugando contra Atlético Sexo Femenino. Y Yosimar Sánchez es el jugador encargado, 28 años, cajero. Y ahora tendrá entonces esta oportunidad. Soltero a pesar de varios intentos, practicante involuntario de la abstinencia sexual. Pero el récord no es bueno en cancha, en 10 intentos Miguel. Cero conquista, 5 por cachetada, 2 por trago a la cara, 2 números de teléfono falsos y una enojada de tía. ¡No! ¿Cómo así? Cabe recalcar que por la cara de Yosimar este partido va a ser muy difícil. ¿Qué le ves compañero? ¿Cara de inseguro? No, la misma cara está focó, pero bueno, va a arrancar el partido. Por cortesía de Ketchup, ya te pasa. Poniendo orden en la mesa. Yosimar se aproxima por la izquierda, va avanzando en el campo. El juego acercándose al área rival, parece que va a ordenar algo. ¡Ey! ¿Una pinta ahí? ¿Cuál quiere? No sé, la que te va gustando más en quien te ve. Este es el momento compañero. Yosimar debe aprovechar la oportunidad del primer gol. Porque el que no la hace, lo ve a hacer. Se acerca, busca su oportunidad, ve que tiene chance, maneja el vaso, lo pone la barra, tira ahí. Hola baby, ¿sabes cómo me dicen a mí? La ley 61. Porque lo que busco es educación sexual. ¡Falta! Tiro libre, aguanta. El contrincante del equipo aprovecha y defiende su lado. Y parece que nos vamos al medio tiempo por cortesía de funerarias de ex, cuatro años e enterrando a presentadores. Usted no encontrará mejores precios en ningún otro lugar. Suéter Michael Jackson, un balboa. Para dama conjunto completo, 7.50. Jacket Michael Jackson, 3.99. Todo está regalado en el mes de noviembre. En la sorpresa y los más por menos. Abrimos los domingos. ¡Candela! Bueno, parece que los equipos una vez más están listos para entrar, regresar al terreno de juego. Recordemos que tuvo una muy clara en el primer tiempo. Pero fue totalmente desaprovechada la fanaticada Ruge. Y espera que aproveche una segunda oportunidad. Y comienza la segunda parte. ¡Vámonos! Este clásico que no se ve nada fácil para Yosimar. Sale confiado Yosimar, estudia el campo, busca el ángulo, pero buena defensa por parte del atlético sexo femenino. Parece que consigue un espacio, avanza Yosimar por la banda derecha. Y que va, lo cierra la defensa. No pudo ni aproximarse al ángulo rival. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Pero seguimos, seguimos, Miguel. Otro espacio se abre para Yosimar, que avanza por la banda izquierda. La tiene, mirada fija, contacto visual con el gol. Parece que esta puede ser. ¡Y! Es que sopa con Miguel, loco, ¿ah? ¡La quita el otro equipo! ¡Casi, casi, Miguel! Pero casi, casi es primo hermano de nada, David. Oportunidad desperdiciada por Lenton, hombre. Tarde la reacción de Yosimar. ¡Y! ¡Terminó! Bueno, señores, eso fue todo por hoy. Yosimar, como los últimos dos años, se va en cero con la mano vacía. Vamos con las declaraciones luego del partido. Bueno, se salió con el 110%, como lo dijo el profe. Y, lastimosamente, las cosas no salieron como las teníamos planeadas. El equipo contrario y su mayor desempeño. Ahora solo nos queda aprender de los errores. Y, bueno, voy a esperar la otra oportunidad. Aún nos quedan 40 años para no quedarnos solteros. Y no creo que se haya hecho un mal partido. La verdad es que Dios sabe cómo hacen las cosas. Simplemente hay que esperar. Chapelao, no, hombre, loco. Tú lo que eres es un payaso. No me estés pidiendo más consejo para estar levantando diales. Estás en tuco, loco, no, hombre. ¡Ey! Cochomán. Toma así, loco. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Goal! Saludos, aquí estamos Señoras y señores, dicto, preparado En Telemetro, en vivo Como de costumbre, número uno En casi todo, menos El seguidor he comprado, Miguel Esta mañana tendremos un partido Prometedor, donde Ana Intentará entrar a su casa tarde Un poco tomada Y procurando que su mamá no se dé cuenta Para que no le caiga Una rejera Y así es, David, arranca el partido Y Ana busca en su cartera Busca las llaves, otras llaves Porque esas no eran Y falta, cae al piso Entrada de cárcel André, la leyó con todo Pero se levanta, dice que no ha pasado nada Que juegue Ahora sí, encuentra Las llaves, busca la casa Apunta bien, intenta Meterla y Falla Parece, Miguel, que venía Meclando, porque la puntería Tapa a los tigres No encuentra el hueco de la llave para meterlo Busca de vuelta la oportunidad Sin hacer mucho ruido La busca, apunta Y... Volve de suerte Porque en ese estado, como tú sabes, Miguel Nadie podría Pero tuvo suerte en esta oportunidad Disculpe, compañera Nos disculpamos con la teleaudiencia ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí no andamos con gritadera Tranquilo, Miguel Vamos a ver cómo le va, Ana Calma Y abre la puerta Uy, eso no se escuchó nada bien, David Cuidado, así es, Miguel Recordemos que la mamá de Ana En el partido pasado Quedó Y es regazo a una excusa Había advertido Que donde volviera a llegar en fuego Eran dos semanas de suspensión Aparte de la rejera Miguel, ¿tú sabes de eso? Pero parece que no fue nada Y seguimos con el partido Rueda la pelota Sigue el partido, señores Que faltan pocos minutos Para que se dé el pintazo final La alarma del papá de Ana Y donde ese señor se levante Para ir a trabajar Es a David entrando a su hijo de casa Allí Si estamos en riesgo de expulsión Y se arma la turba polaca Candela, Miguel Candela Se ve agotada No da más Evita tumbar el florero Mire cómo esquiva esos obstáculos De forma profesional Oye Toda una campeona olímpica Qué manejo del silencio Esta muchacha, Miguel Parece que la defensa del equipo familiar Le ha pasado una mala jugada Y se arma la habitación del pánico Parece que va a gritar Aguanta Parece que va a gritar Y... ¡Luiseto me da! Chiquilla del carrizo Te dije que te iba a dar Estamos, son horas de llegar Te dije que te iba a dar Te dije que te iba a dar Te dije que te iba a dar Aguanta ¡Para afuera donde la expulsaron! Entra de cárcel Y terminó el partido Terminó de joderse Ana Señoras y señores Hasta la próxima A menos de que Ana Llegue O la meta en un convento Pero Miguel Aquí al final Siempre para la docencia Tú nos explicas Tienes harta experiencia En estos temas De llegar a la casa En estos estados Estamos para explicar Y para ayudar ¿Tú qué harías? Tenía que hacer la técnica 2-1-2 Que lo hacen grandes delanteros Dos pies Luego uno Y después dos pies de nuevo Creo que la técnica Creo que la técnica Y la táctica No la aplicó ¡Gol! ¡Ah, por favor! Tiene que jugar vivo Hombre ¡Saludos! ¡Gol! 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 ¡Gol!